Era lo primero sobre lo que llamaba la atención la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Lidia Rosales. Cada vez más mujeres se atreven a denunciar, y no solo las mujeres víctimas, sino personas de su entorno, familia, amigos. En términos absolutos, en lo que va de año, han sido casi 200 las denuncias interpuestas. Estos son 23 denuncias más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, las denuncias han crecido un 22%. Este 2023, Ceuta ha registrado 80 llamadas al 016 y suman casi dos centenares las órdenes de protección dictadas, pero más allá de los datos y sus lecturas. Cada número representa a una persona que ha experimentado violencia, y en muchos casos no hablamos solo de personas adultas, sino de niños y niñas que lo sufren a diario en sus hogares, y esto es un tema que debemos tener en cuenta. La tarea pendiente es ingente. En España, uno de cada cinco homicidios lo son por violencia machista, educación, formación, acompañamiento y atención a las víctimas, y coordinación institucional. Quiero expresar nuestro firme compromiso para abordar este problema de una manera integral, ya que la erradicación de la violencia de género requiere la colaboración de toda la sociedad, instituciones, organizaciones y la comunidad en general. Atención integral y coordinada, coordinación como la que se da entre Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Representantes de los tres en el ámbito de la violencia de género han mantenido este lunes una reunión con el delegado del Gobierno.